¿Sabe algo acerca de la denuncia que habría sido interpuesta? Está mi abogado en eso, no hay problema. ¿Ya fue notificado, señor Porcel? Todavía no, no conozco el tema. ¿Pero el proceso sigue su curso? Vamos a presentarnos cuando nos convoque la Fiscalía. ¿Cómo están las manos de Romel Porcel, honorable? Siempre, vivo, he nacido y voy a morir en este pueblo. ¿De qué se le acusa, señor Porcel? No conozco ese tema. Enriquecimiento ilícito, dice el señor Omar Rivera. No conozco el tema. ¿Lo que usted tiene, su patrimonio? No conozco el tema. ¿Cómo lo consiguió? Está en la Contraloría. ¿Usted de... No conozco el tema. ¿Saben qué va el avance de la investigación? No conozco. ¿Ha sido notificado? Tampoco no conozco. El tema es de que generalmente la gente que comete delitos le rehúye a la justicia, se inventa permisos, enfermedades, como en el caso del Antojito, se enfermó e inclusive uno de sus allegados hizo una cirugía cuando no debería haber ninguna cirugía. En este caso se inventa un viaje al exterior cuando debería responder a la justicia. Todo esto va a ser investigado. Consideramos de que si estamos obstaculizando las investigaciones, de principio está dando mala señal. Pero la justicia tiene que caer con todo el peso de la ley a gente prepotente, abusiva y corrupta. ¿Usted sabe si es que el señor Porce tiene que presentarse al Ministerio Público esta próxima semana? Bueno, tengo conocimiento por los medios de comunicación de que él está citado para el 5 del próximo mes y tiene que responder. Nosotros también estamos preparando ya por estos delitos de enriquecimiento ilícito una citación, yo creo que va a ser para la próxima semana, pero sí o sí tiene que responder él y todo su entorno cercano hasta el cuarto grado. ¿Por qué tendría que presentarse él este 5? ¿Qué delitos es a los que conocen ustedes? Bueno, simplemente está corriendo por la voz de él en el permiso del consejo que dice que está siendo citado para el 5 en el Ministerio Público. Él es el que manifiesta eso, no nosotros. Nosotros la vamos a citar formalmente en los próximos días. ¿Acusado por qué delito realista? Bueno, nosotros lo estamos acusando por enriquecimiento ilícito, corrupción, concusión, uso indebido de influencias y muchos otros delitos porque tenemos conocimiento de que inclusive hace muchos años tiene una empresa que presta servicios a la misma alcaldía y estuviera utilizando también vehículos de Macruz en favor de su empresa y todo esto son delitos. Esto vamos a demostrar. Gracias. 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 Gracias.